Saludos cordiales, en esta ocasión vamos a trabajar con la pestaña de parámetros. Accedemos a nuestro sitio web cindeaflorida.com, acceso y colocamos nuestro nombre de usuario y contraseña que fue enviado mediante correo electrónico. Nos dirigimos exactamente a la pestaña en donde vamos a trabajar ahorita. Parámetros y automáticamente le tienen que aparecer tanto el nombre de la sección como los módulos que se les asignaron, que tienen que impartir ustedes y que corresponden a los módulos que ya tienen en los horarios. Entonces, esta información es lo primero que ustedes tienen que revisar, que se encuentren todos los grupos y por supuesto tanto el grupo como el módulo que les tienen que impartir lecciones. Entonces, es importante revisar eso. Para empezar a trabajar dentro de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos, debemos de asignarle los parámetros. Esta opción a esta tuerca, que en realidad se llama operaciones, y vea que todas estas opciones me aparecen deshabilitadas. ¿Por qué? Porque el primer paso que yo tengo que hacer en cada uno de los módulos que yo tengo a cargo, es asignar los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros van a ser los porcentajes de evaluación de cada uno de los módulos. Ahora, la cantidad de lecciones. Si yo no he pasado lista, yo ahorita estoy entrando a este módulo, si yo no he pasado lista, la cantidad de lecciones va a ser cero. Pero si yo ya pasé lista y no había ingresado los parámetros, yo tengo que colocar la cantidad de lecciones con las que yo ya pasé lista. Entonces, yo no he pasado lista, entonces va a ser cantidad de lecciones cero, y asignamos el valor porcentual en cada uno de los módulos. Yo ya aquí asigné el valor porcentual de cada uno de los módulos de evaluación. Trabajo cotidiano 50, tareas 10 y pruebas 30. Esto me completa a 90, y el otro 10% equivale a la asistencia que ya el sistema está configurado con ese 10%. Entonces, aquí, en el porcentaje actual, tiene que darle siempre un 90. ¿Por qué? Porque el 10% ya se encuentra dentro de la asistencia. ¿Por qué no me deja agregar la evaluación? Bueno, porque en el caso del módulo 139 no tiene proyecto. Entonces, si no tiene proyecto, o en el caso de ustedes no tiene algún otro número de evaluación, le vamos a colocar cero. ¿Para qué? Para que me permita agregar los parámetros. Si en el caso de ustedes no tuviesen tareas, que es difícil, le colocamos cero, pero vea que igual me está dando aquí 80. Entonces, no me permite añadir el parámetro. Y si aquí lo tuviera, ahí sí me va a permitir agregar el parámetro. Pero, es recalcar que aquí siempre, en la parte de parámetros, por sexta de actual, tiene que darle 90. Y si algún duro de evaluación ustedes no lo contemplan, o dentro de los descriptores no se contemplan, entonces es colocarle un cero. Le damos la opción de añadir parámetros. Ahora sí, ya los parámetros los he agregado al módulo 139. Si me voy al módulo de operaciones, vea que todos los otros instrumentos ya se me han habilitado. Muy bien, después de yo haber agregado los parámetros al módulo, tengo que agregar los instrumentos. ¿Y qué son los instrumentos? Bueno, pues son trabajo cotidiano, tareas, convocatorias y estrategia de promoción. En esta ocasión yo voy a agregar una observación de trabajo cotidiano. Observación, yo le voy a colocar como descripción, observación número 1. Fecha, selecciono la fecha en donde dice esta observación. Y la cantidad de puntos. Ojo, para efectos de este módulo, el 139 de trabajo cotidiano vale 50%. Pero aquí me está pidiendo la cantidad de puntos. Entonces, yo le voy a colocar que esta observación vale 5 puntos. Aquí aparecen los 5 puntos. Y se hace la operación matemática entre la cantidad de puntos y el valor porcentual que va a obtener el estudiante. Si yo entro a calificar esta observación de trabajo cotidiano en el módulo, en la tuerca operaciones, me voy a la opción de mostrar calificaciones, no me aparece en estudiante. ¿Por qué? El primer paso para generar el instrumento de trabajo cotidiano es agregar los indicadores. Entonces yo, aquí en este más, agrego un indicador, le coloco un identificador para yo guiarme. Voy a agregar otro. Sería el B, porque sería el segundo que voy a agregar. Listo, yo ya tengo los indicadores, entonces voy a regresarme a mi panel principal. Aquí tengo la observación del trabajo cotidiano. Hay una opción que se llama criterios de calificación. Yo a esta observación del trabajo cotidiano le dije que valía 5 puntos. Es decir, por cada punto ganado yo le puedo asignar un criterio de calificación. Entonces, por ejemplo, mire, agrego un criterio de calificación. Ahora sí, vuelvo otra vez a la tuerca, mostrar calificaciones. Y me aparecen aquí las letras que yo le asigné al indicador. Si yo coloco el cursor en la letra, me va a decir la descripción que yo le coloque al indicador. Y si le agrego, perdón, un número, del 1 al 5 en este caso, porque solo son 5 puntos. Si coloco el cursor, me va a decir el criterio de la calificación. ¿Qué pasa si yo coloco un número mayor a 5? Pues aquí me va a dar error y no me va a dejar añadir ni actualizar la calificación, porque yo le coloque que esta observación solo valía un máximo de 5. Cuando ya he terminado de agregar las calificaciones, entonces le doy la opción de añadir y actualizar calificación. ¿Qué pasó si se me olvidó agregarle la evaluación a un estudiante? Puedo volver a ingresar el instrumento y modificarlo. Esto es 100% versátil. Aquí no era 3, sino era 5. Aquí no era 4, sino 3. Me faltaron algunos otros acá. 100% editable. Vuelvo y ya lo actualicé. Agreguemos una tarea. ¿Cuándo hicimos ese laboratorio? Voy a esta tarea. ¿Cuánto valor porcentual yo le voy a asignar a esa tarea? Ojo acá. Que mi valor porcentual total es un 10%. Yo voy a colocar ahorita que esta vale un 5%. 40 puntos. Y le doy la opción de agregar. Si yo agrego otra tarea y le coloco que eso vale 6%, el sistema no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque el total de tareas que yo le asigné fue de un 10%. Y ya con el 6 se estaría pasando 1%. Entonces, esa tarea para que se cumpla el valor porcentual tiene que valer 5%. Y ahí sí me va a permitir agregar las tareas. ¿Por qué no me salen estudiantes? Igual que el trabajo cotidiano. Si yo no le agrego indicadores, no me van a aparecer los estudiantes. Los indicadores son necesarios en trabajos cotidianos, en tareas y en proyectos. Agreguemos una prueba. ¿Cuándo realice la prueba? ¿Qué porcentaje le voy a dar a esa prueba? Voy a darle todo el porcentaje. ¿Y cuántos puntos va a valer? Nos vamos a la opción de mostrar calificaciones en las pruebas y en las convocatorias y en la estrategia de promoción. No se tienen que agregar indicadores. Y yo aquí agrego los puntos que ganó el estudiante. Si yo quiero revisar el valor de un instrumento, cuánto y cómo se encuentra el estudiante, voy a irme acá a la opción de operaciones y le doy resultados del instrumento. Y me va a mostrar cuántos puntos obtuvo, cuál es la calificación y cuál es el porcentaje. En todos los instrumentos pasa lo mismo. ¿Qué pasa en las tareas? Ahorita yo no he asignado ningún tipo de nota. Entonces yo tengo que asignar las notas primero para que me aparezcan a mí la opción de ver cómo se encuentran los estudiantes dentro de ese instrumento. Aquí me salí totalmente, estoy en mi página principal dentro de la pestaña de parámetros para revisar el concentrado, que es lo que se entrega a la administración. Y ahí se me va a mostrar a mí cuál es la nota final que tiene el estudiante. También se encuentra un concentrado detallado, que es el que me va a indicar cuánto es de cotidiano, cuánto es de tareas, cuánto es de pruebas, de proyecto, asistencia y cuánto es el promedio. Esto nos permite a nosotros revisar porque en el anterior sólo nos genera un promedio. Entonces podemos ver en dónde se encuentra un rubro más bajo o más alto que no le está dando según lo que nosotros tenemos. Apliquemos convocatoria. La fecha de la convocatoria. Inmediatamente me aparece que son 70 puntos. En este caso yo uso un módulo del tercer nivel y esa sería la nota mínima. Mostra calificaciones. ¿Por qué no me deja poner 80? Porque la nota mínima del examen de convocatoria del tercer nivel es 70. ¿Qué pasa con el estudiante que no se presenta a hacer la convocatoria? Le vamos a colocar un 0 y le agregamos la condición de NSP que no se presenta. Esos estudiantes que no se presentaron en la primera convocatoria tienen derecho a la segunda convocatoria. Y me van a aparecer los estudiantes que no ganaron esa convocatoria. Si tuviese que agregar estrategia de promoción. Ahí me van a ir apareciendo todos los estudiantes que necesiten de esa estrategia de promoción. ¿Listo? Voy a generar el concentrado, ya sea de forma general, las notas, las convocatorias, tanto la primera como la segunda y la estrategia de promoción. Y si lo queremos más detallado, periodo ordinario detallado. Podemos generar el rendimiento. Que sería una vista general de lo que hemos evaluado. Y esto sería todo en referente a la opción de parámetros y agregar los instrumentos en los diferentes módulos. Ponerle Ponerle Gracias por ver el video.